Jacobo está en línea, Marina, buen día, ¿cómo te va? Hola Jacobo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, lo que advierto sí es una fuerte reacción, hubo más expresiones en el día de ayer. Quiero preguntarte cómo ves la evolución de todos estos proyectos que está llevando, intentando llevar adelante el gobierno, y en particular, si las denuncias que ha hecho la coalición cívica impactan realmente dentro de lo que podría ser ese grupo que se ha conformado, que está integrado entre otros por Veraldi y Erlanián, al respecto del debate de esta reforma de la justicia federal. Bueno, mira Jacobo, la verdad es que el proyecto de reforma presentado por el presidente, en los términos en que lo presentó, lo primero que podríamos decir es que desperdice una oportunidad única porque hay socialmente un consenso, digamos, socialmente, dirigencialmente, pero básicamente la sociedad entiende que algo en la justicia tiene que cambiar. Ahora, lo que la sociedad entiende de la justicia tiene que cambiar no es lo que proyecta esta reforma. Frente a esto, tenés voces que se alzan, como es la abogacía organizada, porque no entendemos nosotros que este proyecto venga a resolver los verdaderos problemas que tienen que ver con la justicia, presupuesto, digitalización. Pero después tenés otras voces, que realmente son hechos sin precedentes, como es el Poder Judicial. Vos sabés que el Poder Judicial, por lo general, tiende a decir que, los jueces por lo general, y es una opinión, tiende a decir, nosotros respondemos a través, nosotros hablamos a través de nuestras sentencias. Pero esta vez no solo no hablaron a través de sentencias, sino que sacaron acordadas, y sacaron acordadas hablando de manera no potencial, sino firme de inconstitucionalidades, en el marco de un proyecto, ¿entendés? O sea, es algo inédito que el Poder Judicial se reuniera, más allá después de los móviles, pero digamos, tan enfáticamente. Lo que demuestra que es una reforma que no ha sido consensuada, desde ya no han llamado la abogacía, digamos, desde la colegiación para ver esto, ni siquiera, más allá de que haya abogado, no llamaron a las representaciones del interior del país, que debe ser modificada claramente, muchísimas cuestiones estructurales. Entonces, para responder tu pregunta, no es que suma rechazos, es que ha sido una reforma no consensuada, y lo expresado por parte del presidente, no viene a modificar lo que quienes somos actores del sistema, entendemos que debe ser modificado, pero además, por la sociedad. Porque, a ver, cuando vos, Jacobo, hablas con alguien que tiene una mala opinión de la justicia, ¿qué hace referencia? A que tarda 20 años, en el caso del interior, a que no accede, que no tiene inmediatez con el juez, que son procesos eternos, que no hay espacio para una audiencia, que hace todo ese tipo de cuestiones que esta reforma no viene a solucionar. Y lo que viene a solucionar, como por ejemplo, poner otra mirada sobre determinado tipo de procesos penales, que ya es algo que estaba viniendo, es algo que puede ser positivo, pero pareciera estar más planteado. ¿Se entiende cuál es el punto? Entonces, no sé cuál va a ser el destino, lo que sí está claro es que los actores del sistema, algunos de manera normal, porque los abogados solemos opinar, la abogacía opina sobre todas estas cuestiones, pero no así el Poder Judicial, en los términos que hizo, no dejan de pronunciarse, básicamente. Claro. Ahora, en este esquema, ¿no? No entiendo el silencio de los colegios de abogados y las federaciones de colegios de abogados. Mirá, a mí me pasa algo, probablemente esto es el error de los microclimas. Yo, en general, en realidad represento a los abogados del interior del país, así que estoy en permanente comunicación, de hecho, la semana que viene ya empiezo toda una gira nacional con este tema, no es lo que observo. También es cierto que hace mucho tiempo yo vengo planteando, conjuntamente con muchos de los espacios de la colegiación, rever esta cuestión comunicacional. Pero la verdad que no es lo que yo percibo cuando hablo con los presidentes del colegio. Es cierto que no hay una declaración contundente por parte de la FACA, pero no creo que por eso no tengan una mirada similar. Sí, no, no, a ver, independientemente, digo, sería importante que los colegios se pronunciaran. Yo esto se lo dije en una conversación privada el otro día al presidente del colegio local, digo, el colegio local de Mar del Plata en pleno proceso tenía un coraje cívico de exposición absoluta. Me impresiona mucho porque creo que cualquier cambio debe ser en beneficio de los ciudadanos de a pie, pero no puede ser a espalda de los ejecutores del sistema de derechos en cualquier rango que les toque. Mirá, lo que acabas de decir es, para mí, el punto neurálgico. Vos no podés, a ver, poder podés. Bien, ahora tenés que entender que evidentemente, que es lo que yo entiendo de esta reforma, no vas en el camino correcto si quienes trabajan, trabajan no solo de elaborar, sino quienes están encargados de ver todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, los presidentes del colegio, por ejemplo, a través de sus federaciones colaboran en proyectos de ley, etc., no son consultados con una mirada federal. Yo te hago una pregunta. Cuando uno analiza a los prestigiosos integrantes de la Comisión de Estatos, ¿está la FACA? ¿Y qué es lo que da? Cuando vos vas a una Junta FACA, lo que haces es encontrarte con todos los representantes de cada lugar del país y discutir las cuestiones que nos pasan con el sistema. O sea, no son reuniones carentes de contenido. Vos ahí escuchás a la jurisdicción, que yo creo que a vos te lo he dicho en muchas oportunidades, pero me parece importante resaltarlo, a la jurisdicción que todavía hace 500 kilómetros para que le pongan un sello en un papel. Esa es la justicia, ¿en dónde es? A ver, la justicia estuvo en feria extraordinaria, porque no pudo funcionar. Sí, sí, obviamente. A ver, no pudo. Funciona una emergencia, no quiero tampoco. Y muchos jueces hicieron muchísimo. Así que la realidad es que no quiero ser injusto. Hice una afirmación que tenía una segunda parte. La justicia no pudo funcionar normalmente, a pesar del inmenso esfuerzo de muchos actores del sistema, porque sencillamente la justicia no podía estar a la altura de la crisis sanitaria y las disposiciones que el Ejecutivo dijo respecto a la presencialidad. Lo cual se demuestra que es una justicia que no está encuesta en visión del futuro. Sí, obviamente. Bueno, otro día hablamos de cosas puntuales de Mar del Plata. Marina, gracias. Que tengas un buen día. Cuando quieras, Jacobo. Hasta luego, muy amable. Bueno, Marina Sánchez Herrero, integrante del Consejo de la Magistratura.